Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a los que estén pasando por acá, de verdad Corazones para ustedes Me encantaría que formen parte acá de los malditos y malditas desgraciadas Así nos llamamos acá en el canal, por supuesto Les pueden... pueden hacerlo por acá Danos a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto Abajo tienen lo que es el link del Instagram del canal Ahí voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar a lo que ya reaccioné También abajo la descripción van a tener lo que es el link oficial de este video Si no lo conocen porque se estrenó hace un rato, vayan a verlo Le dan amorcito con un likeazo, una reproducción Se suscriben a nuestro canal si todavía no lo están Y bueno, también vamos a dejar una meta de likes en este video de reacción de 100 likes Y traemos una nueva reacción de ella, por supuesto, apenas pasemos los... ¿Por qué estoy diciendo por supuesto muchas veces? No tengo la menor idea de dónde salió, por supuesto, pero lo estoy repitiendo como 50 veces Meta de likes, 100 likes y apenas pasemos los 100 likes Tenemos una nueva reacción de lo que es Kylie Ya me están pidiendo varios, así que tengo varios ahí atrasados Justo iba a reaccionar hoy y vi que me llegó una notificación de que se estrenó un nuevo tema Así que bueno, traemos este tema que es estreno Que se llama Magic Y bueno chicos, me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción van a tener un link de lo que es Patreon Por acá lo van a ver Patreon, sí, Patreon es una aplicación o una web La cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenido Ya sea videos, música, arte en general, lo que sea Con un monto mensual Y en la página, por ejemplo, yo tengo tres niveles Con cada uno un beneficio visible en el canal Pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen Y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal Sería súper genial Y si no, no importa, no es obligación Las reacciones seguirán como están Así que nada, un abrazo grandote Y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción ¡Uh! O tres, dos outfits o tres outfits ya en cinco segundos La queen dorada ¡Oh, shit! Se ve espectacular Quiero verla para ver cómo se ve el atuendo así ¡Uh! ¡Oh, qué bueno! Me gusta, me gusta, me gusta mucho el ritmo de la canción Me gusta muchísimo el ritmo de la canción Es pegadizo y recién empezamos, chicos Recién tenemos unos segundos Es un anda pop disco Y tiene como Sí, tiene eso retro, disco retro Más el pop Y tiene un bajo ahí que hace medio funk Eh, me gusta ese tono que utilizo ahí Súper disco, me gusta mucho Y ese, el bastón Encima brilla Ahí vi que pegó Y salió una lucecita Lo quiero Haciendo pegando por todos lados No sé, no se alcanza a ver la cara bien Como que la cámara está como moviéndose todo el tiempo Y no se aprecia a ella bien Ahí bien Ahí sí, justo porque es mierda Siempre que hablo algo Me cagan, me callan la boca Me digo que hay que quedar callado Me parece Cada vez que digo algo Me hacen la contra los videos Súper natural Súper natural Eso, eso es el bastón que tiene O tiene un látigo Me parece que Me parece que es el bastoncito ese que hacía Y salía una lucecita blanca Me parece a mí Sí, ese es el bastón Ahí lo estaba sosteniendo Y es el que hace Es mágico Necesito un outfit infartante En algún momento No sé por qué me estoy acordando De estos pasos Vienen a mi cerebro Como este machito Súper Ochentoso Bueno, entonces Ochentoso son, ¿no? ¿Setentoso? ¿Sesentoso? Perdonen A veces mi cerebro se Queda medio idiota Y me parece súper copado Ese juego de luces Que está con No es juego de luces Sino que es el contorno De dos personas Ahí como que están brillando ¿Vieron ahí? Esas Son personas bailando Do you believe in Do you believe in Oh, y encima Esa parte de ahí Como Lo dice Sexual Lo digo como manera No que lo está diciendo Sexual Sino que La manera que lo dice Es así Muy sexual Oh, sexy Como quieran decir Está por terminar el tema No hubo otro atuendo Como que Explote Porque justo ese Que estaba súper bueno Que estaba todo con Con vuelo Lo cortaron Es un tema para Disco Boliche 100% Olvidarte Y para tener Para correr Para cocinar Para todo Yo quiero uno de eso Me voy a comprar Me voy a armar Con el escobillón Y le voy a poner Un poco Le voy a poner Un poco Me voy a hacer El no Y bueno De los outfits El que más me gustó Fue ese Porque no se lucieron Los demás Había uno Que había aparecido Todo con Con cosas Y no lo mostraron más Estaba perreando Estaba perreando Con el batón Bueno Un tema Un tema Un tema No decir Wow Que timón Me refiero A letra O sonido Un tema Alegre Un tema Para sacarte De lo que sea Estás aburrido Te pones a escuchar El tema Y te levanta La energía Al 100% Me gustó Los outfits El dorado Ese se veía espectacular Los efectos Esos Por momentos Me gustaron muchísimo Y por momentos Cuando estaba Por ejemplo Con el outfit Nuevo Que le metieron Un poquito más adelante De la mitad Estaba tan presente Los colores Que no se alcanzaba A distinguir El vuelo Que estaba teniendo El outfit Ahí Pero Un buen tema Un buen tema Me gustó mucho Se veía muy bonita Ella Vamos a ponerle Un número Porque Hubo momentos Súper bonitos En la voz Me gustaron Esos agudos Que hizo Ahí intermedios Se escuchaban Súper bien Vamos a ponerle Un 9 ¿Por qué 9? Porque me faltaron outfits Me cagaron los outfits Pensé que iba a tener Algunos súper glam O algo con brillo O pensé En un momento Pensé que esas luces Esos cosas Que estaban bailando Se iban a ir a un A un outfit Juro Que pensé eso No sé por qué Lo venía No lo quise decir antes Porque era Como dije Lo hago Iba a ser como Muy obvio O este pibe Vio el videoclip O algo Pero yo pensé Como que vieron Esas que estaban Como las imágenes Así De luces Así que se veían Que estaban bailando Pensé que en algún momento Se iban a transportar Al Algún outfit Hubiese quedado súper copado Eso Y que brille Y esté Con el outfit brillante Pero Me cagó No lo hizo Algo personalmente Que me hubiese gustado Ver a mí A veces mi cabeza vuela Por eso digo Que me hubiese gustado Ser director No me da Pero Me hubiese encantado Poder Ser director De algún video Y decir Esto me gustaría Así Y gustosa Abrazos grandes Quiero que me pongan Un puntaje Ustedes De este videoclip Que les pareció En canción Y video Para mí fue un 9 Canción y video Hay que equilibrar Las dos cosas Así que para mí Es un 9 Me gustó muchísimo Abrazos gigantes Y nos vemos En un próximo video